Bueno amigos, pues ya estamos aquí y vamos a reaccionar en esta ocasión a mi propio video Espero que no me ponga yo mismo copyright De cuando fui a la tienda de BT21 en Corea del Sur Pero una de las tantas tiendas que tenemos en Corea del Sur Vamos a reaccionar a este videito Normalmente mis videos son como más de humor y esas cosas y huevadas como este también Pero en esta ocasión este video es como más informativo, como que interesante o algo así Así que vamos a verlo Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión lo que vamos a hacer es ir a la tienda de BT21 y grabar un poco más Porque esta tienda siento que se merece un solo video Dedicarle un solo video Y es lo que vamos a hacer Oh, se venía el drop Nos quitaste la inspiración Esto no era parte del trato A la penta Ah, esta es una marca muy famosa ahí en Corea Se llama Kangol, creo Y bueno ¿Y esos quiénes eran? Eran unos idols, ¿no? Pero ni los alcanzaba No son los de... Creo que son NCT, ¿no? Si no me equivoco Y bueno, por fin hemos llegado aquí a las tiendas de BT21 Que está por ahí Y también en la otra esquina tenemos una tienda bastante enorme de Harry Potter Que está allá Ay, el gallito, el gallito Harry Potter Ayer ya había grabado un poco acerca de esta tienda Ah, sí, en esa tienda está increíblemente hermosa esa tienda aquella que les digo Siempre había como algo temático Por ejemplo, un día estaba temático de Harry Potter Otro día de los Avengers Otro día de BTS Otro día de EXO Otro día de varias cosillas ahí Pero estaba muy buena Hay uno bastante grande por aquí cerca Así es de que vamos a disfrutar de algunas tomas interesantes ahora Yendo a comprar muebles en Corea del Sur Se vuelve intenso A la pencha Qué hermoso Esa es la pantalla que... Oh, me ven Oh, me vengo ¿Cómo es posible que logré llegar ahí? A la pencha Se ve desde Eleven Night Entertainment Pueden ver ahí que hay una paloma ¡Palomita! Agencia de Seven Sí, de hecho, esa ocasión iba a ir a la tienda de Seven Digo, a la agencia de Seven Que es Eleven Night Entertainment Pero pasé por acá Y bueno, también aquí puedes pagar solo que... Ahí se... Como cuando nadie reacciona a tus propios videos Y tú tienes que reaccionar, ¿verdad? ¡Uh! Se lo pierden Este oso es masivo Es básicamente bastante popular para todas las personas que entran aquí Y se toman bastantes fotos ¡Oh, hermosa! Yo obviamente ya me tomé mi foto Y bueno, aquí tenemos las famosas bocinas Tenemos bocinas de Minions Y también bocinas de VT21 ¡Ah! Se puede sentir en mi voz lo extasiado que estaba por estar ahí Por acá tenemos más peluches Cuando estás en Corea hasta ver una piedra te emociona Y por acá esto que son como carteras Un escuche para... ¡Ah! Los gallitos, ¡ah! Y no sabía que me salían tantos gallitos Eh, omitan eso Hagan de cuenta que no escucharon eso, eh Más peluches Y peluches, más peluches Y muchísimos peluches por acá Esto es el puto paraíso para todas las Army ¿Ustedes qué opinan? Vamos a probar algo A ver si está bueno, como pueden ver ahí Creo que son básicamente como helados o algo así, no sé Por cierto, ella me regañó una vez Eh, ahí mismo Porque estaba grabando los muñequitos de VT21 Y me dice ¿Qué estás haciendo? Yo creo que me vio cara de mexicana De haber dicho ¡Ay, esto es...! Esto es mucha tecnología para mí ¡Qué pedo! Me está vibrando esta cosa ¿Será que ya está? ¿Qué cojones? No sé qué cojones está pasando aquí Pero me está vibrando esto Bueno, yo pedí esto No sé si se parece Vamos a comprobar O sea, te dan básicamente como un aparatito el... Hace eso que no está tan caro, ¿verdad? Es regularmente barato Pero bueno, había cosas como peluches Cosas así que ya costaban como mil pesos, cincuenta dólares o así Estaba muy caro ¿No? Podríamos aprender bastante de esto Esto es el puto futuro, chavales El puto futuro Es demasiada tecnología para mí Y bueno, básicamente... La niña va ya limpiándose los mocos A ver A ver, ir a la niña Algo que he notado es que aquí en Corea No le ponen mucho dinero, ¿se acuerdan? Y esto sabe bastante bien para mí Porque no me... Sí sabía dulce, pero no mucho Casi como un poco desabrido Esto es otro puto nivel Esto es lo que me... Me habían regañado por hacerle tomas épicas Le hice tomas épicas a estos... Los muñequizos de BT21 Y las que estaban ahí en la entrada me regañaron Miren los niños ahí bien divertidos Me regañaron por andar filmando eso Aquí había como chicas más de la escuela Y estas eran como chicas como... Aquí se estaban... Las personas de oficinas O así como que iban mucho a... A este lugar Yo creo que a trabajar o a... Era su tiempo de descanso, no sé Me regañaron unas culeras porque no puedo grabar Pero les enseñaré una parte bastante interesante Ya me ganaron esas perras mi lugar Aquí es básicamente como un tipo... No sé, como oficinas, algo así Y está bastante interesante Y vamos a ver algo más interesante Estos son los cagaderos Aquí están los baños Este es el baño de hombres, obviamente Como pueden ver ahí No hay nada... Vlogs de calidad, ¿eh? No... Nada más le tienes que quitar tres ceros Aquí cuatro mil quinientos won Sería como unos cuatro dólares y medio Más o menos Posiblemente un poco menos Tal vez cuatro dólares, digamos Como para la maleta o algo así Y bueno, hay muchas cosas que ni siquiera... Incluso aquí está bien señalado La parte en la que es como vía rápida Y vía lenta ¡Qué lindo pelito! Aquí incluso en el metro Te encuentras con tiendas de Misha O Misa Cómo se pronuncie What the fuck ¿Qué pedo con esto, cabrones? Miren, aquí estamos en el metro Para que vean que no les he hecho mentiras Sí, el metro Básicamente era como otro centro comercial abajo Obviamente no había como que Gucci o algo así Pero te encontrabas casi de todo Tiendas de comida Tiendas de souvenirs De maquillajes Casi un poquito de todo Bueno, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Fue una aventura bastante intensa Pero, de todas formas Denle like si quieren más videos así Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Bueno, pues ahí estuvo mi pequeña reacción A mi propio video Estuvo divertido No sé, me daba risa Que soy tan transgresor a veces Aunque ese video era un poco más Tranquilón No le like si te gustó ¡Uy! Yo me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Crije ¡Crije! ¡Crije!